La última canción de moda te pone triste Pero te gusta La última canción de moda te pone triste Porque alguien la cantó de lejos cuando te fuiste La última canción de moda cuenta la historia de dos amantes Que se querían hasta que un día no sé por qué se separaron La última canción de moda te pone triste Porque alguien la cantó de lejos cuando te fuiste La última canción de moda cuando la escuchas y te recuerdas Aquellos días que nos amamos y que ya nunca regresarán La última canción de moda te pone triste Porque alguien la cantó de lejos cuando te fuiste La última canción de moda también te dice que se buscaron Hasta ese día que se encontraron y que lloraron de felicidad La última canción de moda te pone triste Porque alguien la cantó de lejos cuando te fuiste La última canción de moda me dio la fe que ya no tenía Para buscarte, para encontrarte, para llenarte de felicidad Como te espera de verte Es la última canción de moda La que dice Ojalá que no pueda La que dice Cómo te extraño mi amor Cómo te extraña La última canción de moda te pone triste El que la cantó de lejos cuando te fuiste La última canción de moda cuando la escuchas ya que recuerdas Aquellos días que nos amamos y que ya nunca regresarán La última canción de moda te pone triste El que la cantó de lejos cuando te fuiste La última canción de moda también te dice que se buscaron Aquellos días que se encontraron y que lloraron de felicidad La última canción de moda me dio la fe que ya no tenía Para buscarte, para encontrarte, para llenarte de felicidad La última canción de moda me dio la fe que ya no tenía